El grupo de disidentes de la cooperativa Cruz Azul conmemoraron este miércoles los tres años de su movimiento, ya que fue el 12 de febrero de 2011 cuando la asamblea integrada por los socios de la empresa cementera desconoció a Armando Valverde Talango, quien fungía como presidente del Consejo de Administración y a un grupo de socios. En esta conmemoración de lo que han denominado la nueva Cruz Azul, realizaron un mitin en la localidad de Ciudad Cooperativa en el municipio de Tula de Allende, en donde miembros del Consejo hablaron sobre su movimiento e informaron del motivo por el cual su líder Valverde Talango no asistió a esta ceremonia. Lo cual dio como consecuencia la supuesta exclusión de estos 10 compañeros socios consejeros, motivo que hoy, hace tres años, estamos haciendo alusión en una lucha por la legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Así dieron paso a una marcha en la cual gritaron consignas en contra del director de la cooperativa para después terminar con un convivio entre integrantes de este movimiento, socios jubilados y familiares. Saúl Ángeles, delegado jurídico de la nueva Cruz Azul, habló sobre este movimiento, así como de las órdenes de aprehensión que tiene su líder, Armando Valverde. Nuestro compañero presidente del Consejo de Administración no está aquí, porque desafortunadamente ha recibido no solo amenazas, sino intimidaciones, igual que nuestros abogados. Y bueno, pues en su caso particular ha sido dos veces ya recluido por causas que ni siquiera tienen que ver con asuntos de la cooperativa. La cooperativa, evidentemente porque no tiene nada que deber, porque no tiene cola que le pisen. Ha sido a raíz de una serie de denuncias presentadas por compañeros socios de la cooperativa que fueron manipulados y engañados para firmar una denuncia que ni siquiera es en contra de quienes realmente deterioran el patrimonio de la empresa Tecno Azul.